No me voy a dejar que yo no me cuere de ti No me voy a dejar que yo no me cuere de ti Tú te quedas preparando de ti y en mi pensamiento Tú me olvidas que en ese mundo te hice mis tiempos Tú me olvidas que en ese mundo te hice mis tiempos No me voy a dejar que yo no me cuere de ti No me voy a dejar que yo no me cuere de ti Tú me olvidas que en ese mundo te hiciste mis tiempos Tú me olvidas que en ese mundo te hiciste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!